Para entender por qué en esta semana hemos tenido emociones destructivas tenemos que entender que el sistema psicoemocional en el cuerpo es muy complejo será afectado por muchos factores un montón de cosas hacen que estemos o de buenas o de malas y estos son los llamados factores bioenergéticos de influencia el primer factor bioenergético es el factor metabólico ¿Qué opinas? Por favor ¿Qué es el factor metabólico? Es la condición que tiene nuestra sangre y nuestro organismo Un aplauso para Pertina, por favor Vamos a hacerle cuenta que Pertina se acaba de comer una lona de chocolate sopeada en un cante con tres cucharadas de azúcar Entonces, Pertina acaba de dar un mordisco a la dona Vamos a hacer una visión de rayos en el organismo ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pasa la dona a través del esófago, llega al estómago Le echa ácido clorídrico para la infección y entonces esa dona se convierte en pura sustancia en pura melaza después pasa al intestino delgado y en el intestino delgado se absorbe el azúcar y entonces el cerebro de Pertina dice En la madre ¿Cuánta azúcar? ¿Por qué? Porque la sangre de Pertina comienza a hacerse espesa comienza a caramelizarse por el subidón de azúcar y entonces como está muy espesa la hemoglobina que es la proteína que transporta el oxígeno empieza a viajar más lento Entonces como la hemoglobina empieza a viajar más lento las células no pueden respirar ¿Por qué? Porque no tienen oxígeno y si no hay oxígeno no hay energía a través del ciclo de Krebs las mitocondrias de las células sintetizan adenosine y fosfato que es la molécula de la energía y entonces ¿Pertina cómo se empieza a sentir? Cansada ¿Por qué? Porque sus células no están respirando ¿Por qué? Por lo que te trajaste, Pertina Ya comiéramos el azúcar Exactamente ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? El azúcar refinada El azúcar refinada espesa y no sangría Hicieron que su cerebro ya no respirara tan bien y entonces Pertina se siente baja de temer Muchas gracias Tiene un aplauso para que se sienta Entonces ¿A mayor cantidad de energía? Perdón Adelante, por favor No supuestamente cuando tomas azúcar o es natural o a través de frutas y eso te da muy poco de tira Ok Ahí tenemos dos tipos de azúcares Bueno Vámonos a lo que sigue Factor bioeléctrico en las emociones ¿Cuál es el factor bioeléctrico? Tenemos tres cosas Primero que nada por electrólisis Señora, ¿cómo se llamó usted? María Antonia María Antonia ¿Podría unir, por favor? Ya la puse en apoyo, ¿verdad? Ella se llama María Antonia Antes de continuar ¿Qué álcool de la leche aporta calcio? Uy, gran pregunta El calcio molecular que nuestro cuerpo absorbe es un calcio de diferente tamaño que el de la leche No podemos absorber el calcio de la leche Además de que la caseína que es la proteína de la leche es muy ácida Así que nuestro cuerpo cuando está muy ácido agarra oxalado cálcico de los huesos para neutralizar el pH Yo tomo leche Además de que no absorbo su calcio me acidifica a tal punto que yo me descalcifico para equilibrar esa ciencia Así que la leche más allá de darme calcio me doblen ¿Queremos calcio? Comer más nabo más berro más luminosos Realmente la leche no no nos sirve de nada ¿Y todo lo que comemos que este ácido por ejemplo si nos gustan por ejemplo el limón todo lo que es muy ácido ¿Es malo para el organismo? Depende de qué ácidos Los ácidos vegetales generan el efecto inverso en el cuerpo Si yo por ejemplo cada mañana me tomo un jaballito de limón de jugo de limón más allá de acidificarme el cuerpo me alcalinizo ¿Por qué? Porque mi cuerpo detecta limón y manda la respuesta contraria y yo me alcalinizo de manera sana Pero si yo me como un pedazo de carne que es ácida mientras mi cuerpo la degrada que tarda horas y horas y horas en el intestino grueso voy a estar ácido ¿Correcto? Las azúmeras refinadas El factor eléctrico por electrólisis Ella se llama María Antonieta pero por ahora se llama la célula Ella es la célula ¿Correcto? Así que María Antonieta te va a pedir por favor que hagas Ella es una célula avanzando ahí en la vida ¿Correcto? Aquí alrededor de la célula hay una agüita que se llama matriz extracelular que es el agüita en donde la célula está nadando todo el tiempo ¿Correcto? Esa matriz extracelular está en todo el cuerpo y es la alberquita en donde están las células En esa matriz extracelular hay unos pequeños átomos que les dicen iones de minerales sodio potasio cloro yodo etcétera etcétera Hay un montón de minerales ¿Correcto? Y la electricidad yo soy la electricidad La electricidad brinca se transporta viaja a través de estos iones Estos iones son el conductor de la electricidad Así que cuando hay iones yo puedo viajar alrededor de las células ¿Correcto? Me puedo transportar Pero cuando los iones están muy separados Yo que soy la electricidad me cuesta trabajo brincar porque están muy lejos Entonces yo la electricidad estoy lenta estoy bajita Casi no puedo viajar a través del cuerpo ¿Correcto? ¿Qué hace que yo tenga iones o menos iones? El consumo de agua natural Cada vez que yo me echo el reto con afón de los dos litros diarios de agua pura porque ahora están obsesionados con la pureza en pura menos del .0005% de sodio ¿Saben cuál es el agua más tóxica? Y cuando yo tomo agua natural mucha agua natural inundo de agua la matriz extracelular y como esa agua no tiene minerales no tiene iones de minerales entonces los iones se separan y yo la electricidad me cuesta trabajo viajar ¿Cuál es la solución? no tomará agua natural y van a decir no ya ya no bueno el cómputo un aplauso para la célula por favor ¿Y qué vamos a tragar? ¿Y ahora ¿Y ahora qué vamos a tragar? El siguiente factor el factor por vibración ¿Cuál es el factor por vibración? Nuestro cerebro ¿Cómo se llama? Rosalía Por favor Rosalía Ahora ella no es Rosalía ella es el cerebro El cerebro está compuesto de unas 60 o 70 millones de células llamadas neuronas ¿Correcto? Y esas neuronas todo el tiempo están conectadas y comunicándose a través de impulsos eléctricos así que el cerebro todo el tiempo está generando una actividad vibratoria por todos esos impulsos eléctricos ¿Correcto? Entonces por favor sigue vibrando el cerebro esas vibraciones nosotros las podemos medir en hertz o en oscilaciones sobre segundo ¿Correcto? ciclos por segundo ¿Correcto? A veces hay hertz rápidos y a veces hay hertz lentos ¿Correcto? Un hertz lento como ahorita por ejemplo es un hertz que anda entre los entre los uno y los cuatro hertz ahorita digamos el cerebro anda en ondas delta son ondas muy lentas y de repente anda más rápido el cerebro anda más rápido y ya está en ondas theta ¿Correcto? Aquí es un cerebro que está hipnotizado hace ratito estaba dormido y ahorita está hipnotizado y de repente el cerebro anda más rápido y esas ya son las ondas alfa y de repente más rápido y ya son las ondas beta y más rápido y ya son las ondas gamma Un aplauso para el cerebro Esas ondas nos hablan de la actividad neurológica ¿Cuántos impulsos eléctricos están habiendo en ese momento? Y esos impulsos eléctricos nos están diciendo en qué estado psicológico está la persona ¿Qué son los bioelectronismos? Es la necesidad del cerebro de tener un determinado tiempo en cada onda como el cerebro necesita estar un cierto tiempo en ondas delta por eso nos dormimos profundamente porque el cerebro necesita tener ese ritmo un rato también necesita ondas delta por eso tenemos un sueño ligero un sueño profundo y un sueño ligero el cerebro necesita ondas alfa también beta y gamma pero necesita tener un ritmo ¿Y qué pasa con la vida actual? nos despertamos llegamos a delta nos despertamos estamos dormidísimos y nos despertamos y luego luego nos pasamos a beta te despiertas y luego luego ya estás sí, sí, sí ponte los pantalones y tú metete a bañar y sal trágate todo después de eso el trabajo y el trabajo nada más le ves la gente al género y ya estás en cama ya le diste la cara de que algo algo no hiciste y estás todo el día entre beta y gamma entre beta y gamma llegas a la casa ya me voy a relajar y te dice tu mujer ¿dejaste abierto tu facebook? hasta que te duermes el cerebro el cerebro estuvo en la parte media siempre estuvo de extremo a extremo de extremo a extremo nunca tuvo un balance justo en el medio que son las ondas alfa tenemos para meter pedras no solamente necesitas relajarse y hoy vamos a ver cuatro métodos de relajación y después ya nos vamos al breve cuatro métodos de relajación básica que es la que recomiendo hacer todas las duches antes de dormir ¿correcto? rápida para cuando tienes prisa y te urge relajarte rapidísimo la invisible para cuando estás ya sabes en la cena familiar escuchando como los cuñados te avientan indirectas y la suegra habla de como eres un sángano y necesitas relajarte sin que nadie se dé cuenta la invisible ¿correcto? y la relajación activa para cuando quieres observar en que lugar de tu cuerpo está alojado el estrés ¿correcto? vamos a ver la primera la relajación básica que es digamos la más larguita vamos a hacer un ejercicio esa es la relajación rápida sigue la relajación invisible la relajación invisible se basa en detectar calor con la mente vamos a hacer este ejercicio que dura veinte segundos quiero que dejen las cosas en su escritorio quiero que cierren sus ojos si le dice al niño recoge el cuarto pues entonces te va a decir ché, no vayan a recoger pero si le dices vente vamos a recoger el cuarto y mientras le dices oye entonces ¿qué te parece si nos recogemos este y este? le dices vamos recogemos le estás sugiriendo le estás dando una sugestión así funciona la hipnosis con sugestiones no con órdenes entonces no le vas a decir al músculo relájate le estás diciendo ahora estás relajado ahora te sientes relajado ¿correcto? y bueno este Swami Rama es un experto bueno ya no ya como yo es un experto en meditación y experto en controlar sus ondas cerebrales le conectaban los sensores y le decían a ver danos ondas delta y empezaba y hacía que su cerebro generara ondas delta y ahora ondas delta y ahora ondas gamma y así lograba él controlar a tal punto su actividad cerebral que las ondas que le pedían él las generaba cuando le preguntaban oye ¿cómo generas alfa? él dijo algo muy delicioso muy sencillo dijo alfa es un cielo azul con una nube ocasional eso es algo vamos a ver gracias 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 Gracias.